Buenos días a todos y a todas. Yo en primer lugar lo que quiero es compartir de alguna manera mi alegría por estar hoy aquí representando la Universidad de Alicante y colaborar de cerca tanto con la UMH como con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, con Isabel y por supuesto con la Consellería para abordar un tema yo creo que tan relevante. En investigación como este de los datos abiertos en el ámbito de la salud. Todos sabemos que el dato es el elemento clave en investigación porque nos permite cuantificar de alguna manera la observación y avanzar en el conocimiento. De hecho, creo que todos sabemos que el éxito de una investigación de excelencia viene dado precisamente por el éxito en la estrategia para la obtención de datos de calidad y también en su tratamiento. El que ahora mismo pues están contribuyendo el desarrollo de herramientas tan importantes como el Big Data y como la inteligencia artificial. La importancia de datos es fundamental, es conocida en todos los ámbitos de conocimiento, pero en ciencias de la salud yo creo que todavía mucho más y además tenemos la suerte de que podemos contar con un enorme número de datos que puede proporcionar nuestro sistema sanitario público. Y debemos ser conscientes de alguna manera del valor incalculable de esta fuente de datos y de la importancia de ponerlos a disposición de los investigadores. Bueno, pues por mi parte nada más. Agradecer por supuesto al vicerrector de investigación de la UMH, el querido Domingo, por la iniciativa y felicitar al comité organizador de la jornada, en especial a Alejandro Rabasa, del Instituto de Investigación Operativa de la UMH, por el magnífico programa que habéis preparado. Y agradecer por supuesto a los ponentes su colaboración y a todos los asistentes a la jornada su presencia aquí. Estoy seguro de que va a resultar muy interesante y muy provechosa para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así que esto es una gran oportunidad, esta jornada que vamos realizando año tras año. Y ahí pues claro, quiero agradecerle a Llanos que esté siempre presente como una persona muy comprometida con este tema y que además tiene la amabilidad de hacer sitio en su agenda para poder compartir con nosotros su conocimiento que es mucho y su experiencia que también es mucha. Gracias. Además, siempre aprovechamos estas jornada para ver si ya nos cuenta alguna novedad respecto a datos de la historia de salud digital, que es un tema que tenemos ahí pendiente hace un tiempo y madura pero despacio. No sé si al final conseguiremos. Yo creo que sí que lo conseguiremos. Ya nos contará ya a lo largo de la reunión. Gracias. Por supuesto, agradecer a Alex el esfuerzo de coordinarlo todo. Alex, muchísimas gracias un año más por organizar la dificultad que tiene con personas muy ocupadas. Son muchos correos, etc. Pero al final ha salido todo bien. Y a todos los ponentes, pues desde luego agradecer su presencia. Especialmente a Isabel porque sé que ha habido dificultades pero que han sabido y han podido superarlas. Y les agradezco el esfuerzo que han hecho también para estar aquí. A Daniel, a Llanos, ya lo he comentado. En fin. Y a Sergio Padilla, que un año más también está con nosotros. Gracias a todos los asistentes por estar aquí. Creo que va a ser una jornada productiva de un tema de gran interés para todos. Así que sin más, le cedo la palabra a Alejandro y cuando quieras, Alejandro, empezamos la jornada. Muchísimas gracias, Domingo. Ya no, Juan. La verdad es que sí. Antes de arrancar lo que veníamos comentando antes, of the record, que somos conscientes del esfuerzo de todos los ponentes y de los asistentes por la apertura en las agendas, por lo que prima nuestro día a día. Y que nos vienen unas fechas así en las que hay que encajar de alguna manera a la jornada. Y la respuesta, como siempre, es magnífica. Las disculpas por la premura en las que os hemos ido pidiendo la información, la confirmación y demás. Y agradecer vuestra presencia. Yo creo que por no demorar, efectivamente, la temática que tenemos por delante, ya lo decía Juan, es apasionante. Repetimos temática como en años anteriores. Eso en realidad es señal de que ha ido bien. Tendríamos que ir cambiándola. La temática es la de los datos abiertos en el ámbito de la salud. Y los ponentes, aunque intentamos siempre mantener un poco la coherencia con jornadas anteriores, con respecto a jornadas anteriores, pues siempre se les pide que incorporen en la medida de lo posible alguna novedad, siempre buscando un poquito la actualidad. Como decía Domingo, perseguiremos a Llanos para que desde su amabilidad nos mantenga un poquito más al día con respecto a los avances que hay en cuanto a la historia clínica y demás. Y bueno, en general, cualquiera de los ponentes, manteniendo la línea de trabajo que vienen presentando, por supuesto, siempre se les solicita que nos mantengan al corriente de las cosas más novedosas que puedan aportarnos este año. Por no demorarnos, si os parece, y adelantándonos un poquito al programa, pero yo creo que vale la pena arrancar, entraríamos con la conferencia a cargo de Sergio Padilla sobre explotación de fuentes de datos para proyectos de investigación en salud. Sergio es facultativo especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas aquí en el Hospital General de Elche. También es profesor del Departamento de Medicina Clínica aquí en la UMH. Y bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero desde el grupo nuestro, junto con mi compañera Cristina Polotzkaya, hemos tenido el enorme placer de trabajar junto a ellos en un proyecto pequeñito. Y la verdad es que es un gusto poder contar con él en esta jornada. Sergio, si estás ya disponible para darnos tu presentación, para hacer tu presentación. Hola, buenos días a todos. Trabajo con nuestro grupo, es el grupo de enfermedades infecciosas del Hospital de Elche, que es un grupo más evidentemente clínico y que con nuestra faceta investigadora, precisa el uso de datos que se registran en los sistemas de información que usamos de la consellería. Y la verdad es que a veces lidiar con estos datos, pues bien lo sabe el grupo de Álex, que es difícil. Yo creo que nos invitan un poco por eso, porque damos un poco de pena de cómo llegamos a conseguir los datos o cómo los obtenemos o las dificultades que pasamos y eso genera un poco, genera pena y se polémica también un poquito y yo creo que da juego para luego. Entonces, nada, gracias de parte de todo el grupo a la invitación. Y qué entendemos, yo no soy un experto en datos abiertos, pero sí que nos enfrentamos a la posibilidad, a la necesidad de obtener los datos. Y para mí, cuando buceasen qué son datos abiertos, por datos que se puedan disponer, pues hay un grupo de datos que están en los portales públicos, que son los más generales, que son datos agregados. Del ejemplo, pues, puede haber en el datos a nivel nacional, el registro que están unificados en este portal, pues, de sanidad, del INE, de salud, de demografía, etcétera. Y a nivel de la consejería, pues, puede ser este el portal de datos así abiertos, de la consejería que tiene una función de cumplir también con la ley, de transparencia, etcétera. Y, bueno, en principio estos datos no son los que a nosotros nos interesa, pero, bueno, no nos puede interesar a lo mejor a nivel de investigación clínica, que es nuestro, en concreto, nuestro interés. Hay un, para que os hagáis una idea, a lo mejor esto se puede extrapolar a otros datos, no así tan generales, como digo, pues, hay un trabajo que miran exactamente, en concreto estos datos, en portales abiertos, en concreto los datos de salud, cómo se distribuyen, en qué consisten. Es un trabajo que os quiero traer aquí, parece que se presentó, se publicó hace un par de años, yo creo que no son, son datos de la época pre-COVID. Y, bueno, en estos portales generales, pues, la verdad es que la salud está poco representada, 2,5% de los conjuntos de datos que se cuelgan ahí se refieren a la salud. Y la comunidad valenciana, pues, está ahí a mitad de la tabla. Le digo, esto probablemente tenga un retraso, pero, bueno, la publicación es relativamente reciente. Y luego lo que se, lo que, los conjuntos de datos que básicamente están allí, datos de salud, pues, básicamente son estadísticas, estos son datos nacionales, ya digo, estadísticas, instalaciones sanitarias, registros, y dentro de esas estadísticas, pues, básicamente, registros de mortalidad, de discapacidad, indicadores sociales, salud pública, o sea, que eso es lo que podemos encontrar ahí. Ya digo que, por lo general, son datos que pueden tener su interés, pero para investigaciones clínicas, pues, a veces se quedan cortos. Y lo ideal, bueno, esto hay que potenciarlo, la ley exige que esto sea así también, ellos también, perdón, acabando con este, con este, con este trabajo, que, bueno, que la calidad en general de los datos, es verdad que el 7% no son datos que se puedan explotar, de estos datos generales que digo en estos portales, 7% no se pueden explotar porque son en PDF o lo que sea, pero el resto, la mayoría, aunque no son de excelencia, que serían, como la clásica de esta, cinco estrellas, pero son datos que sí que pueden ser leídos por máquinas, y puede, puede usarse para, para la investigación. Y, bueno, la Comunidad Valenciana, pues, sí que tiene un formato de datos, en estos portales que se puede, que pueden ser leídos, como digo, por ordenadores. Más interés, pues, pueden presentar, pueden tener para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, pues, datos abiertos que sean más específicos para que se exploten, para poder explotarlos, y que eso, pues, tenga un retorno para, para, para la salud en general, para los pacientes en general, para el hospital, para el funcionamiento de la, de la salud. Y esto, corregidme, posiblemente haya más, y yo no estoy informado del todo, pues, hay iniciativas, como esta del registro de, de imagen de la Comunidad Valenciana. Yo creo que todo esto se mira un poco también, porque hay aplicativos comunes en toda la comunidad, y, bueno, se ha podido hacer este tipo de, de registros, o la aplicación Prosiga, que, bueno, que, que, bueno, con sus retrasos y tal, pero ahí está, se pueden pedir datos de, de la historia clínica ambulatoria, o la red MIVA, que, que son, es una red de, de vigilancia, micrológica de la Comunidad Valenciana, que yo creo que es una envidia para otras comunidades, y que a lo mejor no se explota lo suficiente. Y, bueno, estos tres son ejemplos de, 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 de portales, más o menos estructurados de, donde se pueden conseguir datos clínicos, de calidad, pues, en la Comunidad Valenciana, que esto tiene todavía mucho más recorrido. Y luego, otro tipo de datos, que sería ya la, la excelencia, pues, plataformas específicas, que estén integradas en los sistemas que usamos todos los días, donde, pues, que de ahí, eh, pues, todo relacionado, pueda descargarse, pueda, otro tipo de cosas y de sistemas que yo creo que me estáis entendiendo lo que digo. Y, y bueno, este, pues, en este camino, pues, otros países han, han puesto la, la, el foco. Por ejemplo, esta es una iniciativa reciente, que han titulado, yo creo que de forma acertada, provocativa, pero acertada, que los datos salvan vidas, eh, una iniciativa del, del Reino Unido. Y, bueno, esto está también potenciado por el, por el COVID, que nos puso un poco las pilas a todo el mundo, eh, allí, aquí, eh, a nosotros, a, a todo el mundo, porque vimos la necesidad de, de explotar esos datos. Y, bueno, ellos, pues, en este, en este documento, pues, hay una serie de puntos, que la verdad que son interesantes, que, por lo menos los mencionemos, pues, ellos, para, para conseguir esto, hay que mejorar la confianza en, en el uso de estos datos, en la población, en los, en los profesionales de la salud, hay que darle, hay que conseguir que los profesionales, eh, tengan la información que ellos necesitan, a mí me gustaría conocer mis pacientes, cómo van, pues, eso, es muy difícil tenerlo rápido, pues, esto hay que dárselo a los profesionales que trabajan ahí, porque al final va, a repercutir en un mejor cuidado, en una mejor atención de los pacientes, a nivel local, y a nivel nacional, porque hay personas que tienen que tomar decisiones, y estos datos, pues, se ayudan a, a eso, son, son necesarios, en cualquier otra cadena, vamos a decir fábrica, nosotros no todos somos una fábrica, pero, pero en cualquier otro sistema que funcione de la misma forma, siempre, eso se analiza, se analiza y se mejora, en base a, a analizar qué estamos haciendo, qué resultados estamos teniendo, y también, otro punto, pues, darle, darle a los investigadores, los datos, los datos que ellos necesitan, para que desarrollen sus tratamientos, sus diagnósticos, etcétera, y, y eso necesita, un desarrollo, de, de la infraestructura, está claro, para conseguir, para conseguir esto, ellos han sido, ellos tenían, antes de desarrollar esto, que ya digo, es impulsar por el COVID, tenían un sistema, un sistema ya medianamente razonable, que les permitió, pues, ser los primeros, en hacer ensayos clínicos, importantes en el COVID, la COVID, pues, por ejemplo, para los tratamientos, que usamos, en la desametasona, pues, eso lo dijeron ellos, en base a poder, seleccionar pacientes, con sus, características especiales, pacientes que pueden ser, candidatos a vacunas, a tal, y con eso ha conseguido, la verdad, que se avance, en el COVID, y eso lo pueden mirar, el ensayo recovery, pues, lo hicieron ellos, y han reconocido que se hace, lo han hecho, por gracias a esta infraestructura, que ya tenían pre montada, y ese es el camino que ellos dicen, en ese punto en concreto, de dar poder a los investigadores, con los datos, pues, también dan ideas, de, por ejemplo, cómo reclutar a los pacientes, ellos, pues, es normal, que, si alguien tiene una iniciativa, para, hacer un ensayo, un estudio, pues, que se pueda, de estos sistemas de información, captar a la gente, que pueda beneficiarse más, para, individualmente, y a nivel colectivo, pues, para reclutar pacientes, también, poner el foco, en cómo explicar, o, difundir, a los investigadores, cómo se consiguen los datos, o, hacer entornos, en los que, el, el investigador clínico, pues, puede explorar, si esta pregunta tiene sentido o no, rápidamente, ¿no?, pidiendo los datos, y que tarden, lo que sea, datos a, o sea, hacer una plataforma, en la que se pueda explorar, todo esto, en tiempo real, vamos a decir, y ver, pues, si se tira por un lado, o por otro, bueno, ellos lo tienen bastante, el documento está bien para leer, y tienen ese día, a ver si lo consiguen, y nosotros también, y, y un paso más de esto, pues, sería, a lo mejor, los que están más cerca de conseguirlo, y yo hablo por, por, por lo que me encuentro por, por la literatura, pues, son la, el gobierno danés, la, pues, ahí, pues, tienen muy bien, montado y desarrollado el sistema de salud pública, de, de, de información clínica, de, y, bueno, y la corte danesa, pues, muchas veces saca datos, a muchos niveles, a nivel de infección de VIH, de infecciosas también, y a otros niveles también, y es una población muy parecida a la que tiene la comunidad, la comunidad valenciana, o sea, es un espejo en el que podríamos mirarnos. Entonces, dicho esto, yo quería, a lo mejor, poner un ejemplo real, durante la, durante la pandemia de COVID, de la COVID, de cómo nosotros nos hemos adaptado a esto, hemos intentado adaptarnos a las dificultades que hemos tenido, lo que yo voy a contar, es una experiencia personal de nuestro grupo, que no quiere decir que otros, que sea la misma en otros, ni que, ni que, a lo mejor, o sea, puedo estar equivocado, o, o desconocemos otros recursos que no, que, que, que hay. Pero bueno, la verdad es que, como otra vez he puesto, nos encontramos en aquella época, con que las guías decían que no había ningún tratamiento, frente a la COVID, que, ahí lo tenemos a los pacientes, y que, a ver qué hacíamos, que no, no hay ningún tratamiento, ni seguro, ni efectivo, y algo habrá que hacer, solo teníamos información clínica, de algunas cortes, pues, de algunos pacientes, que nos hablaban, cómo eran los pacientes, las características, pero, poco más. Y a nosotros, cuando venían los pacientes, pues, nos hubiera gustado conocer, pues, cuando venían, ingresaban, pues, qué iba a pasar con ellos, si, una vez ingresados, iban a necesitar más oxígeno, si iban a necesitar ventilación mecánica, si iban a acabar en la UCI, si se iban a morir, o luego, cuando se iban de alta, si iban a reingresar, o qué iba a pasar. Esas eran preguntas que nos hacíamos, cuando, cuando empezó la pandemia, y, bueno, vamos a ver si lo desagramos en el core, que nos prediga esto. Más que nada, por ver cómo, cómo nos organizamos con los pacientes. Y, y es verdad que, bueno, los hallos clínicos, pues, serían la fuente ideal, para estudios experimentales, ensayos clínicos, y ideal para saber la eficacia de los tratamientos, u otro tipo de, 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 de cuestiones que tuviéramos, pero eso, pues, a la mano, no es fácil, y la verdad es que los datos que estamos registrando en el día a día, pues, sí que pueden usarse para estudios observacionales, pueden responder a preguntas de investigación, como esa que os he planteado antes, por mirando los datos de lo que hemos hecho con otros pacientes, y, y bueno, que a veces es la única forma de, de contestar a esas, a esas preguntas. Entonces, pues, surgió, eh, la, esta iniciativa, de la unión de Fisario y la UMH, un programa de colaboración, y, y ahí, pues, no, hicimos match con, con, con el grupo de Ales, y nos dieron, pues, ahí un dineral para contratar a una persona, que está aquí también escuchando, que es Cristina Poloskaya, que nos ayudó con todo esto, para, para, para ver cómo podemos hacer ese score predictivo. Entonces, pues, nosotros sabemos que tenemos los datos registrados, que los registramos en el día a día, pero no sabemos cómo obtenerlos, y tampoco, cómo medir bien la calidad y todo eso. Este es el sistema que vemos que, con el que trabaja un, un médico, que, que pueda hacer los datos de la, de la, de asistenciales. Básicamente está todo maquetado, con, un serie de programas, de ahí no se puede salir. Y este es el programa de, pues, ya conocéis de, 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 de asistencial, de trabajo asistencial en el día, para que veáis cómo se recogen las, pues, las variables, están aquí, pues, se pueden rellenar, pero no sabemos cómo sacarlas. No sabíamos hasta su momento cómo sacarlas. O variables que, importantes, un paciente con antecedentes de pancreatitis, pues, que no está aquí en texto libre, que no está en, en, en un, en un listado donde debería estar. Tampoco sabemos cómo sacar este listado de aquí. Bueno, son datos que están introducidos con mucho esfuerzo, que muchas personas que entran aquí a, a la historia de esta, esta ficha, la ficha de este paciente, y que no hay forma de, de, de sacar. Entonces, nosotros, para nuestro objetivo necesitábamos, pues, variables que estaban antes de, ingresar al paciente, variables durante el paciente, durante la estancia del paciente en el ingreso, y después del ingreso, variables demográficas, variables de, de sus enfermedades previas, de cómo estaba en el momento de ingresar, de probaciones complementares, de lavatorios, o sea, necesitamos una serie de variables para poder saber cómo evolucionar nuestro paciente, y la respuesta a esa inquietud nuestra, que al final, pues, si lo hacemos bien, redundará en el, en el paciente. y, y bueno, clásicamente, pues, antes de, de la COVID, pues, nosotros lo que usábamos para este tipo de estudio, más de corte, en unos estudios específicos, donde podemos tener unos datos concretos, o en estudios de ciencia básica, donde puede haber un, un dataset concreto, pues, usamos una recogida, sinceramente, me da vergüenza decirlo, pero manual, manual, a través de los sistemas de información, pues, es así como se hacía, y a veces, eso es inviable, la verdad, ya cuando empiezas a sumar pacientes, y lo ideal sería una, una recogida automática, esto, pues, con mi perfil, como he visto, es imposible, sabemos que esto tiene mucho potencial, porque está todo registrado, sabemos que está todo el dato ahí, pero no sabemos cómo, cómo sacarlos, y, bueno, inicialmente pensamos en meterlos en RedCap, RedCap, como seguramente todos conocéis, es una herramienta muy buena de, de registro, de datos, y que a la ayuda del registro de datos, de los estudios, y, y bueno, la verdad es que lo propusimos a Fisabio, estaba en Fisabio, y empezamos a, a diseñar ahí una base de datos, para recoger todos estos datos, con los pacientes, cuando iban viniendo, pero vimos que era imposible, que eso era imposible recogerlo, o sea, era inviable, que alguien pudiera, escribir todos los datos, aparte del Oriol, en un sitio, y tuvimos que cambiar de estrategia, e intentar, obtener, pues, los datos de una forma más, lo más automática, semiautomática, o así automática posible, y la verdad es que, pues, esa fue nuestra idea, y se, se juntó un poco con nuestra necesidad, y la voluntad, pues, de, de personas del hospital, pues, que nos facilitaron los permisos, que nos facilitaron, pues, informática también, recursos que ellos ni conocían, o, y, y se pudo, pues, hacer algo, algo así, un poquito más, más decente, para obtener la información, esto, pues, serían, las fuentes de datos que teníamos, había muchas fuentes de datos para sacar, los datos que nosotros necesitábamos, datos de una base que elegía, datos del RECAP, que aquí sí que es un nuevo barramedio que metiera a mano, algunos datos que eran imposibles de obtener, que estaban registrados, pero era imposible de obtener, por lo menos nosotros, no sabíamos obtenerlo, datos de, de fármacos, de microbiología, o sea, había una serie de, de, de base de datos que necesitamos, eh, explotar, para obtener, un, una, una base completa, la verdad es que, yo creo que el, Alex y su grupo pensaron que le íbamos a dar un, un Excel, ahí tenéis el Excel y tal, pero cuando se encontraron esto, pues, la verdad es que, no se lo imaginaban que esto fuera, fuera así, eh, y hasta conseguirlo, él, pues, se tardó mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, estos son ejemplos, que pongo, de los datos que nos encontramos, pues, aquí obteníamos de, de texto, de datos de texto, que conseguimos sacar con los ingresos, pues, la corte de los pacientes, que ingresaban a nuestro hospital, todo esto, pues, ya un trabajo de, de arreglar todo esto, y ponerlo en orden, y leerlo. Datos de la otra base de RedCap, que aquí sí incluíamos manualmente, alguna, alguna variable, pues, variables de la comorbilidad de los pacientes, estaban aquí. Datos de farmacia, la verdad es que en un primer momento, se hizo una, una consulta prosiga, porque era de interés también ver los tratamientos que estaban tomando los pacientes antes de coger, de adquirir la COVID, pues, pues, eso tiene influencia en la evolución, y la verdad es que se solicitó a prosiga, en junio de 2020, y tardaron año y medio en, en yo recibir los datos, y esto, pues, bueno, luego no, no le podía aprovechar, sinceramente, me da un poco así de para decir, pero no le podía aprovechar, estaba ya un poco pasado de moda, y luego, pues, de estos fármacos también, los fármacos de, de los pacientes que recibían, fármacos que recibían los pacientes estando ingresados, pues, también era algo que necesitábamos saber, y te pones a buscar, pues, el farmacéutico también tampoco tiene forma de saberlo, el programa lo gestiona una empresa externa, de, y tiene que hacer consultas a esa persona externa, intermediario, es muy difícil, en una forma, están de una forma, no es de una forma, otro de otra, o sea, todos son dificultades que, que bueno, que, yo creo que con un plan, pues, esto se podría, en unos años, mejorar mucho, microbiología en la que menos problema nos dio, la verdad es que todo eso está tabulado, bien tabulado, todo muy bien registrado, las analíticas, vamos a decir, que también de una forma simitomática, conseguimos obtener datos de análisis de, de todos los pacientes, haciendo una descarga manual, uno a uno, pero teniendo todos los datos de ellos, y luego pues con las constantes de los pacientes, la tensión, temperatura, el oxígeno que recibían, la saturación, etcétera, pues todo eso sí que también hubo que hacer un trabajo detrás, importante, para conseguir al final, pues un dataset, un conjunto de datos, en su momento eran 1.600 pacientes, ahora ya tenemos cerca de 3.000 pacientes, y, y bueno, con muchas observaciones, y que nos ha permitido, pues, hacer muchas cosas, la verdad, nos ha permitido, pues, tener esos datos a medida, con una calidad de datos aceptable, y con una información que nos fiamos, la hemos trabajado por arriba, por abajo, de muchas maneras. y, bueno, estas son reflexiones que la persona que trabajó en esa recogida de datos, pues, hizo en su momento, qué dificultades encontramos en su camino, de los datos que necesitamos a obtener los datos, pues, dificultades en la gestión de la privacidad de los datos, que, claro, es muy importante, que alguno de ellos hubo que hacer de forma manual, que algunas consultas se hacían sin automatizar, no se podían automatizar, había que repetirlas, y luego ir tratando los datos otra vez, que son datos de distinto formato, bueno, que las tablas cambiaban a lo largo del tiempo, y, bueno, pues, esta persona, que es Cristina, que está escuchando, pues, decía esto, que necesitaban a alguien como ella, pues, ahí haciendo eso, que se necesita alguien como ella haciendo esto, y que haya también un banco de datos único, ella no entendía, pues, que esto podía ser así. Y, bueno, al final, pues, todo dio su fruto, se fue sacando con mucho esfuerzo, y, por ejemplo, pues, algunos trabajos que han derivado de ese esfuerzo, pues, ha sido este estudio, en el que vimos que uno de esos fármacos era un predictor de mejoría, el Rindexivir, que hoy día también se usa, no porque nosotros lo dijéramos, muchos otros estudios lo vieron, se usa, y nosotros vimos que en nuestra corte, pues, las personas con un, que eran más precoces, que venían más precozmente o que tenían menos inflamación, más inflamación, perdón, menos inflamación, perdón, son las que se beneficiaban de este, de este, de este fármaco, u otro fármaco que vimos que no tenía en determinadas condiciones utilidad, usarlo, en los pacientes, y otros más estudios en relación con la inmunidad, en relación con el, con el long COVID, en relación con otras estrategias de tratamiento del COVID, pues, que se han derivado de estos trabajos y otros parecidos, extrayendo datos que os digo de esta forma, algunos de ellos, pues, trasladaron este trabajo, pues, en el que miró la validez de la saliva para la detección de PCR, en los pacientes, en lugar de, de su lado en su aparicio, se adoptó por la gerencia del hospital, y sirvió, pues, para mejorar y para desatascar muchos PCR que se están haciendo en la sala, y que los pacientes, pues, o sea, autotomaban. o sea, que esto tiene su traslación a nivel de, de, de lo que hacemos en el día a día, a mejora. Y bueno, pues, nada, yo solo acabo con, con, con lo que yo pediría, yo, yo estoy de acuerdo con ese, con eso que he puesto antes de que los datos salvan vida, que tenemos que ir en esa dirección, a mí me gustaría, por lo menos, que fuera así, que los datos fueran más accesibles, que no entiendo por qué, con la capacidad que había ahí de, de anonimizar, de todo esto, no se puede, no puedo tener yo los datos de mis pacientes, de, de mis pacientes como grupo, para poder analizarlos, que esto se protocolice, que se creen estructuras, que se necesitan, claro, de, de infraestructura, de software, de personas, eh, que, que se converja todos los datos en una base de datos, que, que haya como sistemas que, que permitan leer, en tiempo real, como una especie de, de panel de control, de lo que, de cómo va, no haya que hacer descargas, que se estandarece entre los datos clínicos, que todo eso es posible, y claro, garantizando la, la conciencialidad, yo, yo, mi reflexión final es que yo creo que esto, todos, tenemos voluntad de que, de que sea cada vez mejor, que cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, y que al final lo conseguiremos, yo este mi deseo, y, y, y si no, pues, será de cualquier otra forma, pero yo creo que lo vamos a, a conseguir entre todos. Yo no tengo nada más que comentar, gracias, y espero, pues, haber sugerido aquí, o, pues, ideas, o, para luego, para el debate. Bueno, pues, aprovechamos a ver dudas que puedan haberse suscitado, tras la intervención de Sergio, alguno de los asistentes, que seguro que ha habido alguna cosa que se ha quedado ahí. Yo, de momento, a mí, se me ocurría una, al oírte Sergio, qué tenemos a corto plazo que se pueda plantear desde tu grupo, hacer, por dónde, por dónde continuar en esta dinámica de la explotación de datos, cómo lo ves tú, los próximos pasos, lo más inmediato. O sea, a mí me gustaría también que alguien compartiera si, si su experiencia, a ver si es parecida a la nuestra o no, y, pero, respondiendo a tu pregunta, nosotros, sin ayuda de otros, no podemos hacer nada. Los datos están ahí y, yo no puedo entrar, no puedo obtenerlos, no puedo, o sea, es que necesitamos la ayuda de, de los que gestionan los datos. Necesitamos que nos digan dónde están, cómo se pueden obtener, porque es que, no puedo seguir. No se me explico que no. ¿Pero te refieres dentro del mismo hospital, incluso, o, 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 o a la captación? Realmente, datos han abierto, en mi opinión, la red MIVA, es la que así más, los de cálculo, con, con otro tipo de datos, a nivel de investigación clínica, con datos de personas indecisadas, pues, es muy complicado obtener esos datos. A ver qué nos, a ver qué aporta Domingo, que quería, que iba a intervenir. Y Daniel. Hola. De la pregunta saludada, Daniel, que no sé si lo he comentado antes, que muchas gracias por estar un año más, en la jornada, pero quería añadir, pues, bueno, nosotros sabéis que tenemos, un estudio desde hace 15 años, que es el estudio Escarbal, que es una cohorte, de población valenciana, y que solicitamos los datos a la Comisión Prosiga, que es la que autoriza, el previo paso por comité ético, etcétera. Y, bueno, nosotros, pues, porque somos un grupo grande y tenemos personas que nos apoyan para eso, pues, se tarda mucho, pero al final, pues, consiguen la información. Lo que quería comentar es que, hablando de datos en abierto, y de esta tendencia que hay internacional, por supuesto en Europa, etcétera, a que la información pública esté accesible, sobre todo para instituciones, instituciones oficiales, como es el caso de universidades, sociedades científicas, la propia consellería, etcétera, y además de personas que trabajamos en la propia consellería, somos trabajadores de la consellería y tenemos un reconocimiento como investigadores, pues, yo sé que se está trabajando, y ya no es una de las personas que más está incidiendo en este tema, pero veo que se avanza muy despacio, y realmente los profesionales que son los que introducen la información, pues, les gustaría poder tener ese retorno, sobre todo los que nos dedicamos más a la investigación, entre otras cosas, porque antes se ha comentado, lo ha comentado Sergio, los datos salvan vidas, y es verdad, o sea, tenemos muchísima información, hoy en día que está registrada informáticamente, y que no está disponible, está disponible de una forma muy compleja y muy lenta, ¿no? Entonces, pues, tenemos que insistir, el otro día estuvo el conseller de Sanidad aquí, y precisamente habló de su interés en potenciar eso, ¿no? porque desde luego el acceso para investigación tiene que tener una línea independiente, es decir, no podemos utilizar la misma línea de acceso que se utiliza, pues, para gestión, pues, para todo el equipo de gobierno, etcétera, que siempre tendría prioridad, y con los recursos tan limitados como hay, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar líneas alternativas en paralelo, donde haya unos repositorios, donde se pueda acceder a la información para investigación, con un proceso independiente, ¿no? Y con una base de datos que se actualice, no hace falta actualizarla cada día, cada seis meses a lo mejor, ¿no? Pero que no compita con el recurso, digamos, limitado que hay para ofrecer datos a los equipos de gestión, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nivel de departamento, yo no sé en Elche, pero por ejemplo en San Juan, también depende mucho, ¿no? de los servicios informáticos, las personas que hay, pero en San Juan sí que tenemos, pues, personas muy interesadas por la investigación, que además el jefe es profesor universitario, etcétera, y que, bueno, nos apoya mucho, ¿no? También cuando planteamos algún estudio, en la medida que el departamento tiene acceso a sus propios, a los datos del departamento, ¿no? Y luego también es verdad que eso fue un avance que se produjo hace unos años, que por ejemplo, cada médico de atención primaria puede, digamos, analizar en cierta medida los datos de su cupo, eso tiene que estar accesible, ¿no? Es decir, un médico puede saber, no solo para investigación, sino también para práctica clínica, ¿no? Y de hecho lo hemos utilizado para mejorar la práctica clínica, por ejemplo, cualquier médico de atención primaria puede listar cuántos pacientes con diabetes tiene con mal control, porque puedes hacer listado por código CIA de patología, por todas las patologías, por datos de laboratorio, por datos de tratamiento, entonces ahí sí que hay una oportunidad grande que también desconoce muchos médicos, ¿no? De primaria, fundamentalmente para gestión de la consulta, pero también se puede utilizar para investigación. Pero lo que es a nivel macro, ¿no? De poder dar grandes datos, una información muy valiosa para la comunidad, de esa información que tenemos en la historia clínica, electrónica es un camino que todavía está por desarrollar, creo yo. No es una pregunta, es un comentario, Sergio, para apoyar un poquito lo que tú estabas comentando y lo que ha dicho Alex también. No sé, luego ya no me imagino que cuando haga su exposición, pues comentar algo de esto, me imagino. No hace falta que respondas ahora, ya no, si no quieres, Vale. A ver, ¿tenemos alguna intervención más antes de pasar y de darle la palabra a Llanos? Ya que hemos abierto el melón, este. Jesús, dinos cosas a ver, Jesús, ¿qué? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Yo voy en la línea que acaba de mencionar domingo, ¿no? Yo me interés más en este tipo de utilización de datos recogidos, de la gran cantidad de datos que recoge el sistema a todos los niveles, hospitalarios, también atención primaria. Y el problema que yo observo aquí, porque aquí hay una gran barrera ese, al final, el secreto estadístico y respetar la normativa vigente respecto a la confidencialidad de los datos, ¿no? por ejemplo, centrándolo en el caso concreto que me planteo, ¿no? Y en la dificultad que supone a veces acceder a estos datos. Y el hecho de que normalmente lo tenemos que hacer por algún vericueto o por la puerta de atrás, ¿no? En el estudio Predimex Plus, que es un ensayo de intervención comunitaria que se lleva en toda España, pues hay comunidades y hay centros que, teniendo en cuenta que cada participante en el estudio da su autorización y consentimiento informado para participar, ello, de acuerdo a la ley del secreto estadístico, habilita para acceder a esta información, además que se expresa así en la carta de consentimiento, a nivel de datos disponibles en hospital o en atención primaria. En este caso, es fundamental para un ensayo clínico, para cualquier estudio de corte prospectivo, también, vamos, tanto de intervención como observacional, el que se pueda acceder a estos datos de una forma eficiente, porque si no, supone mucha pérdida de personas, tiempo, en ambos lados de la barrera, porque en nuestro caso, para acceder a los eventos que van ocurriendo en estos seis años y en los dos próximos, que tenemos que seguir viéndolo, tenemos que ir detrás y encontrar un hueco en la agenda del médico de atención primaria, para que con su clave acceda a la historia informática del paciente. Y con todo y con eso, va a tener limitaciones para acceder a la información que hay disponible a ciertos niveles a nivel hospital. Entonces, claro, aquí es necesaria, es necesaria la participación o la buena colaboración de la administración. Y esto a veces se consigue parcialmente por la buena voluntad del director, subdirector o el cargo vigente en ese momento. Pero basta que haya un cambio en la consejería o a otros niveles para que la cuestión cambie y el permiso este se pierda y haya que volver a activar todo esto. Ahora, ¿cómo se resuelve? Pues, ya lo digo, de esta forma, un tanto artesanal, los médicos de familia pasándose una o dos horas sentado en el despacho, pues los cinco, los siete, los veinte pacientes que llevan cada uno individualmente. Pero lo ideal sería que se permitiera con una clave acceder a la información de estos registros, de estos pacientes que estarán debidamente identificados en el historial con el SIP, con la información que se requiera, para acceder a esta información de forma continua, fiable, eficiente, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay una asignatura pendiente que debemos intentar comunicar nuestra administración, centro de investigación, ISABIAL, FISABIO, universidades, para resolver este problema, que es crónico, que lleva de mucho tiempo y que es necesario. Y aquí no se incumple ninguna normativa, sencillamente es poner disponible esto. Muchas gracias Jesús por tu reflexión, porque será ampliamente compartida, pero ahora es como instrumentarlo, ¿no? Llanos, pues, si te parece, la verdad es que los astros se han alineado para que cumplamos con el horario. Quería adelantar ahí un poco, pero al final. Bueno, ya no es cuando tú quieras. Muy bien, pues nada, como os decía, bueno, primero muchas gracias por invitarme, ya es la tercera vez, y espero que sí que podáis ver un progreso de lo que vamos contando año tras año, de cómo vamos avanzando, y cómo vamos un poco, pues, peleando, de verdad, desde aquí. ¿Vale? Esta era una de las imágenes que os ponía ya el año pasado, las necesidades que tenemos y que tenéis todos, es imprescindible, pues, que seamos capaces de ser más ágiles, más flexibles, de que tengáis más disponibilidad de la información, más velocidad y más capacidad. O sea, en eso coincidimos todos, y yo creo que desde esta dirección general y de la Secretaría Autonómica también, se ha apoyado desde el principio, ver hacia dónde dirigimos los esfuerzos para que podáis tener esta necesidad que tenéis, y que al final repercutan los pacientes. Como comentaban, se necesita que todo esto se haga con una garantía de seguridad y privacidad, de la información que tenéis, más movilidad, para poder tener acceso a, bueno, pues, a la historia o el profesional desde cualquier sitio, y, sobre todo, mejor visualización. Sergio ha puesto la pantalla de Orion Clinic, pero sí que es cierto que a nivel de explotación, o de cuadro de mando que se pueda hacer sobre esa información que tenéis ahí, pues, pues, no hay. Ahora nos estábamos moviendo en un mundo de que, bueno, pues, vamos a la medicina personalizada y poder tener alertas de los pacientes, pero cómo vamos a gestionar todas esas alertas, porque al final vamos a inundar al profesional y o somos capaces de verdad de seleccionar bien las alertas y ver qué le mostramos y qué enseñamos, o va a ser inmanejable también. Vamos a intentar solucionar una cosa y lo que vamos a hacer es generar otro problema. Luego a la derecha veis, pues, que también se sigue trabajando en que no solamente tengamos registros de la historia clínica, sino que el paciente pueda incorporar su registro de actividad diaria y hay app que te permite volcar a la historia clínica los datos de los dispositivos médicos o relojes o inteligentes que tenga el paciente. Entonces, también es otra cosa que hay que decidir. ¿Cuánta información vamos a volcar o vamos a inundar de información? Entonces, bueno, pues, hay una serie de retos que tenemos que resolver. No me entretengo aquí, ya ha comentado Sergio el concepto de datos abiertos, ¿vale? que son los datos abiertos, principalmente a nivel sanitario y en investigación hay un problema de reproducibilidad de todas las investigaciones que se hacen, porque si yo quiero reproducir alguno de los experimentos que estáis haciendo vosotros o de las investigaciones, no hay manera de hacerlo porque no puedo acceder a los datos que vosotros habéis utilizado para hacerlos. Entonces, pues, cuando hablamos de datos abiertos, este es un poco el objetivo que tendríamos que intentar llegar, que de verdad que ese dato se pudiera utilizar y se pudiera compartir. Como sabéis, nosotros tenemos el plan estratégico en la Consellería a nivel de Generalitat y luego hay un apartado también a nivel de Consellería de Sanidad que tiene cinco líneas, el espacio sociosanitario compartido con la Consellería de Igualdad y luego más centrado en lo que es sanidad, sanidad cercana, sanidad robusta, sanidad integrada y sanidad prospectiva. Digamos que estas tres, robusta, integrada y prospectiva es lo que nos tiene que ayudar a crear esta estructura para mejorar la información. El Ministerio de Sanidad, y es lo que hoy contaré un poquito, cómo van avanzando los proyectos y las iniciativas que se hacen a nivel del Ministerio de Sanidad, también tienen dentro de su estrategia un elemento muy claro que vaya dirigido hacia la analítica de datos, hacia la inteligencia de negocio y hacia el Espacio Nacional de Datos Sanitarios, que está alineado con la estrategia nuestra. Nuestra línea de sanidad prospectiva, sanidad integrada, sería lo que cuadraría con esa parte de la estrategia del Ministerio. Y vamos a ver un poco hacia dónde vamos. Si os fijáis aquí, estas son todas las iniciativas, todos los planes, tenéis los importes y los años que el Ministerio ha puesto en marcha para mejorar la historia de salud digital, para mejorar los planes de transformación en la atención primaria y para mejorar el Espacio Nacional de Datos. Los tiempos y los márgenes que barajamos, pues la verdad es que son bastante limitados, porque salvo los que tenemos de plazo hasta el 2026, si os fijáis aquí, el de mejorar el acceso y sostenibilidad del sistema, que es lo que antes se conocía como forma industria, es en el 2024, y el Espacio Nacional de Datos es para junio del 23. Tendríamos que tener ya todo hecho, tendría que estar el Espacio Nacional de Datos y los objetivos cumplidos para diciembre del 23. En cada una de estas líneas, la Comunidad Valenciana ha tenido que hacer propuestas de proyectos en los que invertir ese dinero que le va a llegar a ello. Nosotros, nos corresponde, salvo en el espacio de datos, que ahora luego os diré por qué, nos corresponde un 10% de la inversión que hay a nivel nacional, por población. Entonces, de los 220 millones que hay para el Plan de Sostenibilidad y Mejora de la Eficiencia, a la Consejería de Valencia, a la Comunidad Valenciana le corresponderían 22. Del Plan de Transformación Digital de Atención Primaria, a los 230 millones, a nosotros nos corresponderían 23. Entonces, ¿hacia dónde vamos a dirigir nosotros estos fondos, esta inversión? Pues nosotros hemos propuesto, se han propuesto unos 20 proyectos, estamos entre el 20 y 23 proyectos en todos los grupos, dentro del apartado de Mejora de la Sostenibilidad y Eficiencia al Sistema Sanitario. Aquí comentaros que teníamos una limitación, pensábamos que los 22 millones era para gastárnoslo en lo que queríamos, pero solo podíamos elegir proyectos de lo que nosotros quisiéramos de un 50%, porque el otro 50% estaba condicionado a que un 25% fuera a mejorar la eficiencia de gasto sanitario, a cumplimentar todos los cuestionarios que se envían al Ministerio, y el otro 25% a mejorar los sistemas de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud. Todo lo que es la receta europea, la historia europea, la historia de salud electrónica, Valtermed, el SNS Pharma, todos los proyectos que ya estábamos a lo largo de los años trabajando con el Ministerio y que nos habían dado dinero, pues han dicho, no, ahora ya es obligatorio que todos estos proyectos finalicen en plazo. Dentro de los proyectos de transformación digital, lo que hizo el Ministerio fue formar siete grupos de trabajo. La comunidad valenciana participa en los siete grupos de trabajo, ha propuesto proyectos en todos, tanto en ciberseguridad como en cuadro de mando, de recursos humanos, de canal del ciudadano, de la historia de salud digital, de soporte a la ayuda de decisión. Si veis aquí a la derecha hay una columna que es una P o una L, nosotros somos participantes en todos los grupos y somos líderes del proyecto de soporte a la decisión clínica. Y luego tenemos el de atención personalizada y el de espacio de datos de salud, más relacionado con el ámbito que nos toca ahora, que se están todavía definiendo los proyectos. Relacionado con el objetivo que nosotros queremos conseguir, pues tenemos un proyecto que presentamos dentro de la interoperabilidad o historia clínica digital, que ya os avancé algo en la jornada anterior, que es el reto de tener un GIS centralizado. Recordar que nosotros tenemos una variabilidad de sistemas de información tremenda en lo que es la consellería, en todas las áreas, salud pública, recursos humanos, en lo que es la parte más asistencial, solo salud pública tiene 27 aplicaciones y estamos en un trabajo de unificar y simplificar esas aplicaciones. Por ejemplo, salud pública tiene una aplicación para cribado de cáncer de colon, una aplicación para cribado de cáncer de mama y una aplicación que se iba a sacar ahora para cribado de cervix. Pues lo que se va a hacer es una única aplicación para los tres tipos de cribado. En vigilancia igual, hay una para enfermedades transmisibles y otra para enfermedades no transmisibles. Pues la idea es unificar y tratar de simplificar porque si no estamos duplicando los datos, que es uno de los problemas que tenemos, la calidad de los datos. Esta es la foto de la comunidad valenciana. Cuando comentabais que es muy complicado sacar información, a nivel local de un hospital es complicado sacar información, pero a nivel global de la conseguiría es todavía muchísimo más complicado porque esta es la situación que tenemos ahora. Para empezar, el número de identificación de la persona es tanto por SID como por número de historia clínica, que es lo que se utiliza en los hospitales. Ahí ya tenemos un problema. Luego tenemos 24 hospitales en los que tienen el GIS separado de lo que es la estación clínica. GIS administrativo. Y además esos GIS administrativos también son diferentes. Hay 18 hospitales, 16 instalaciones porque hay hospitales que se han compartido, como Clínico Malbarrosa o Arnauliria, que tienen Iris y luego otros 6 hospitales que tienen IGIA. Y después tenemos como estación clínica Orion Clinic. Esto en 24 hospitales, pero si nos vamos a los 9 hospitales restantes, a lo que serían algunos de ellos concesiones, vemos cómo nos encontramos situaciones en los que no tienen la estación corporativa de Orion Clinic, pero tienen una situación similar, en la que el GIS administrativo está separado de la estación clínica. Y luego otros donde la estación clínica y el GIS está unificado. Eso da muchísimos, muchísimos problemas a la hora de extraer información, comunicar, normalizar, estandarizar, todo lo que se debe hacer antes de poder utilizar los datos de calidad. Los problemas que está dando pues son inmensos. ¿Hacia dónde va la iniciativa de tener esta historia única? Pues la iniciativa va hacia tener esta foto. ¿Por qué no tratamos de unificar y tener una única historia clínica de hospital en primera fase, pero por qué no también la de primaria, en la que de verdad haya una historia única en el que podamos incorporar también laboratorio, en el que podamos incorporar anatomía patológica, en el que podamos incorporar rayos, en el que podamos incorporar todo aquello que forma parte de la vida del paciente y no tener que ir a buscarla a múltiples fuentes de mi hospital o de cualquier otro hospital. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues plantear esto es un reto muy complejo, como os podéis imaginar, con la cantidad de instalaciones y de implantaciones que tenemos. Lleva un reto de migración y de normalización de datos y de procesos, pero lleva un reto también de seguridad de la información. Nosotros ahora tenemos un sistema distribuido. Si se cae un hospital, le podemos decir a los pacientes ve al hospital de al lado que mi sistema no funciona, pero al lado sí. Si nos vamos a un sistema centralizado, que es como tenemos abucasis, SIA, es como está primaria, si se cae primaria, se caen todos. Entonces, este reto es un reto de que además necesitamos una infraestructura potente y trabajar lo que pone aquí de un modelo activo-activo. Tener de verdad dos sistemas a la vez que es el mismo, pero separado, en el que si uno tiene algún problema podamos levantar el otro sin ningún problema para que vosotros tengáis de verdad la garantía y la seguridad de que ese sistema está funcionando. Entonces, como el reto no es solamente a nivel de información, sino que es también a nivel de infraestructuras y que es también a nivel de gestión del cambio, lo que hemos sacado es una consulta preliminar al mercado porque habíamos estado viendo seis o siete aplicaciones y pensamos que podríamos dejarnos alguna fuera y interesaba ver de verdad qué es lo que tiene el mercado. Vemos también toda la variabilidad de trabajo a nivel de normativa que tenemos que hacer. Sabéis que estamos con la CIE 10, que se ha pasado de la CIE 10 a la versión 2018 a la 2022, pero está también SNOMED, tenemos el proyecto de normalización de laboratorios de LOIN que ya está en marcha para unificar toda la normalización. Entonces, para poder utilizar ese dato hay que tenerlo bien preparado. Entonces, tenemos que... Hay una serie de preguntas a resolver. ¿Dónde están los datos? Que veo que nosotros los tenemos todos por ahí repartidos. Después, ¿cómo están? Si los tenemos normalizados y si todos hablamos de lo mismo. Cuando yo hablo de alertas, todos entienden lo mismo con lo que es una alerta. Si yo clasifico a los pacientes H, hombre, M, mujer, otro hospital lo clasifica igual. Si no, no vamos a ser capaces de compartir información. Entonces, tenemos que trabajar en un modelo de normalización. Tenemos un cuadro de mando. Ahora, yo le lanzaría a Sergio la pregunta cuando dice que no, que no encuentra la información. Sé que no es el mejor porque no da todo, no tiene la agilidad que esperábamos, pero es la herramienta de Business Intelligence que tiene ahora la consellería, donde están volcados todos los datos. Entonces, creo que en vez de ir a la fuente, habría que ir a esta herramienta y preguntar si tenéis de verdad acceso a esa herramienta y si la conocéis. En esa herramienta están incorporados todos los orígenes de datos que veis aquí y que poco a poco se van incorporando. El SIP se incorporó el año pasado, pero bueno, tenemos el lista de espera, tenemos CRC, tenemos SIA, tenemos GAIA, pues habrá que ver cómo se van incorporando y cómo están creados esos modelos de datos y esas herramientas de explotación que tenemos. Es importante que sepáis también cada cuánto se hace esa carga de datos y que además Alumbra sirve para tener ese modelo normalizado y por ejemplo, si hablamos de demora en la asistencia, pues, ¿qué se entiende por demora en la asistencia? aquí está normalizado, todo el mundo le habla igual porque a lo mejor en un GIS le llaman de una manera o en otro GIS le llaman de otra. Aquí lo tenemos normalizado y sería la herramienta para comparar unos modelos con otros. Y luego, bueno, no queda reflejado en estas diferencias porque no se ha actualizado, vamos a una versión siguiente de Alumbra donde los cuadros de mando o lo de la visualización que hablábamos antes es mucho más parecida a lo que nos ofrece Power BI, no sé si lo conocéis, que son otras herramientas de visualización muchísimo más ágiles de lo que ahora mismo nos estaba dando Alumbra. Bueno, pues, uno de los proyectos que os he comentado del Ministerio es el tema del GIS y qué otros proyectos hemos trabajado dentro de los proyectos del plan de atención digital personalizado. Bueno, pues, tenemos otro proyecto que es el de la calidad del dato. El contratar, el tener una herramienta que nos permita analizar si la información que está dentro de las historias clínicas es correcta o no es correcta. Fijaros, os pongo un ejemplo, nosotros fuimos la primera comunidad que puso en marcha el resumen del paciente europeo. La historia clínica europea. Yo puedo ver no solo el resumen de mi historia clínica sino que si me voy a Francia, a Portugal, a Croacia, ellos pueden ver con mi permiso el resumen de la historia clínica. Pero, ¿qué pasa si yo saco el resumen de la historia clínica? Yo tengo una gripe del 2013 que está sin cerrar, yo tengo episodios abiertos que están sin cerrar. Entonces, hay un trabajo muy grande de que lo que contienen las historias y lo que contiene la información realmente es de calidad. Entonces, uno de los proyectos que tenemos lanzados aquí con el ministerio que veis un presupuesto de cerca de un millón de euros son herramientas de calidad del dato para que nos avise si detecta alguna cosa que no es correcta. Está dentro del grupo de trabajo de Historia de Salud Digital y nosotros somos participantes. Otro de los proyectos que tenemos aquí son herramientas de soporte a la decisión clínica. Este es un proyecto bastante complejo, somos líderes, lo que tratamos de, voy a ir acelerando que creo que me estoy extendiendo demasiado, tener un catálogo normalizado en el uso de la inteligencia artificial, que es anonimización, cómo empaquetamos, cómo compartimos, si podemos compartir algoritmos con otras comunidades. Se han establecido diferentes elementos que se ve que tenemos que abordar. ¿Cuál es el estándar del modelo de datos? ¿Cuál es el estándar de empaquetamiento de algoritmos? ¿Cuál es el ciclo de vida de los modelos? ¿Calidad del dato? ¿Gobierno de datos? ¿Estándares terminológicos? Pues, entre todas las comunidades que van a participar, ¿vale? Podéis ver aquí, Andalucía, Comunidad Valenciana, Somos Líderes, y estas son el resto de comunidades que están interesadas o que van a participar. Y donde ellas han manifestado que nos quieren ayudar y os pido aquí ayuda porque vosotros seguro que tenéis muchísima experiencia para que os incorporeis en algunos de estos grupos de trabajo, pues para ayudarnos a definir qué herramientas y qué algoritmos son los que con los que tendríamos que trabajar. Después sabéis que tenemos el proyecto de medicina personalizada de MedPet, de Big Data, que ya lo expliqué también un poquito el año pasado. De este proyecto ya tenemos resultados, ya hay diferentes casos de uso con una aplicación para mejorar la atención a los pacientes y diferentes casos de uso sobre cómo controlar la alimentación de la persona, cómo controlar la actividad física que realiza, si tiene algún tipo de atención, si tiene soledad no deseada y esto a través de la app pues se puede ir desarrollando y hacerle ese seguimiento al paciente. Pero además ya han avanzado en otros casos de uso como la predicción de ingresos en urgencias en relación con la calidad del aire y condiciones ambientales y la descripción de la fisiopatología del dolor lumbar atención a la aplicación de inteligencia artificial. Tengo que deciros también que para poder llevar a cabo este proyecto estamos teniendo problemas similares a necesito extraer los datos, necesito extraer los datos de diferentes patologías como puede ser EPOC, necesito extraer los datos de laboratorio y laboratorio es distribuido. El control de la información que es la otra pregunta que hay que responder es de quién son los datos pues es el responsable de tratamiento el responsable de tratamiento si son datos asistenciales es la dirección general de asistencia sanitaria y hay que articular algo para que esa extracción de datos sea más ágil. El último bloque el despacio de datos os he tachado 100 millones porque al final no va a ser el reparto del 10% sino que para la comunidad valenciana vendrán 2 millones y medio pero el objetivo y adelante un poco es tener el espacio nacional de datos de salud entre todas las comunidades. Aquí lo que van a lo que vamos a tener es solamente datos anonimizados porque el líder del proyecto es la sedía la Secretaría de Estado de Digitalización y ellos no son autoridad sanitaria entonces no podemos enviarles datos pseudo anonimizados que quizá para investigación primaria sería lo que vosotros necesitáis para luego poder deshacer esa pseudo anonimización y localizar al paciente. Los datos se deben enviar todos anonimizados. ¿Qué dos casos de uso vamos a empezar a trabajar? Porque como os he comentado esto tiene que estar acabado este año en el 23 entonces se han definido dos casos de uso dos bloques de casos de uso. Uno es la herramienta BIFAP que ya también la comenté el año pasado que es de la Agencia Española del Medicamento donde están todos los datos de todas las comunidades que están adheridas al proyecto ya preparados y anonimizados para que cualquiera lo pueda utilizar. Entonces lo que ha hecho el Ministerio es todas las comunidades estén o no estén adheridas a BIFAP van a tener que enviar los datos al Espacio Nacional de Datos de Salud. Quien esté adherida a BIFAP pues lo hará directamente de BIFAP enviará los datos al Espacio Nacional pero quien no esté adherida pues tendrá que ser la comunidad la que prepare esos datos y los envíe. ¿En qué estamos trabajando con asistencia sanitaria que es quien prepara los datos y los envía? Pues que no hagamos lo de siempre que preparamos los datos los enviamos pero no nos los guardamos nosotros en ningún sitio entonces no los podemos volver a reutilizar los datos que se envían a Isabial para algún proyecto de investigación una vez que se han preparado curado anonimizado y enviado ¿dónde se quedan esos datos? Se podrían quedar en algún sitio para que se puedan enviar pues aquí igual todo lo que se esté preparando que se va a enviar aquí vamos a tener nosotros una plataforma preparada también para que estén guardados y no perdamos esa información Los otros casos bueno esta es la base de datos que os comento la comunidad valenciana estaba adherida desde mayo del 21 pero llevamos mucho retraso en el envío de los datos Los casos de uso que ha elegido el ministerio que han sido votados entre todas las comunidades es el uso de antibióticos en el sistema nacional de salud entonces se enviará pues toda esta toda esta información a partir del plan nacional de resistencia de antibióticos extraerá la información desde BIFAP y desde los datos proporcionados por el resto de comunidades y el otro caso de uso es la predicción de descompensaciones en enfermedades crónicas para EPOC e insuficiencia cardíaca para detectar pues grupos de población que sean de alto riesgo esta información como no está en BIFAP pues sí que lo tienen que preparar lo dicen de datos lo tienen que preparar las comunidades para enviar la información bueno uso de datos datos abiertos inteligencia artificial qué problemas nos estamos encontrando calidad del dato y las infraestructuras suficiente para poder tenerlo lo que os he comentado dónde están los datos cómo están los datos de quién son intentaremos que no ocurra lo que lo que han comentado antes de hay cambios en la organización y tengo que volver a empezar esperemos que el GIS vaya adelante con esa consulta preliminar y se pueda poner en marcha que las instrucciones que se están trabajando desde aquí desde la dirección general y la consellería para que bueno pues para regular las fundaciones que podáis hacer selección de personas para participar en ensayos clínicos que podáis colaborar con nosotros en lo que es el tratamiento y el encargo de datos que vayamos avanzando en esa línea y nada más no os quiero yo quitar mucho tiempo que las líneas que llevamos abiertas son varias el tema del GIS ya está en marcha ya habéis visto la situación en la que estamos que tenemos el proyecto de calidad del dato y que tenemos el proyecto de espacio de datos de salud que yo creo que nos va a ayudar a dar un empuje a todo esto Muchísimas gracias Janos Muchísimas gracias La verdad es que bueno siempre es gratificante que vamos organizando las jornadas año tras año y estamos siempre esperando un poco de alguna manera esta intervención tuya porque al final se convierte en una especie de carta a los reyes magos aquí los investigadores y los clínicos y tal pidiendo a la administración y la administración al ritmo propio de las administraciones pues vais haciendo lo que se puede así que muchísimas gracias por tu intervención y siguiendo un poco la tónica que habíamos planteado si te parece bien vamos a dar paso a los otros compañeros y así planteamos las cuestiones al final de la mesa ¿vale? De acuerdo Pues muchísimas gracias Janos Bueno pues siguiendo con el programa damos ya la palabra a Daniel Ruiz Daniel muchísimas gracias por asistir de nuevo compañero de la Universidad de Alicante que bueno pues de alguna manera va a darnos me imagino una continuidad a lo que ya se expuso en las jornadas anteriores a ver si tenemos alguna novedad al respecto en el tratamiento de datos en proyectos Daniel cuando tú quieras ¿estás disponible? Como ha comentado Alejandro la intención de la presentación es de forma muy breve hablar un poco de los datos y qué utilidad pueden tener los datos sobre todo orientados a la decisión clínica ¿vale? Me gustaría empezar bueno esto es parecido a lo que han hablado ya todos mis compañeros y es el interés que hay a nivel internacional ya no sólo de la Comunidad Valenciana o aquí o a nivel nacional sino internacionalmente porque los datos sobre todo relacionados con salud pues sean públicos ¿vale? Luego podemos luego podemos un poco especificar qué es esto de públicos o datos abiertos porque yo cuando hablo de datos abiertos en salud o datos públicos no me refiero a datos que estén en una base de datos ahí en internet para que todo el mundo o cualquier persona los pueda acceder sino datos bueno pues como decía Sergio que sean más fácilmente accesibles a todos aquellos investigadores clínicos que los pueden utilizar y cuyo uso luego al final va a repercutir en los propios pacientes y en la sociedad en el caso de nuestro grupo de investigación todos estos datos bueno pues al final van a parar a sistemas de ayuda a la decisión clínica ¿vale? somos un grupo de investigación que lleva más de 20 años ya investigando exclusivamente en salud y en el desarrollo en dos líneas por un lado en interoperabilidad y telemedicina y por otro lado en sistemas de ayuda a la decisión clínica y bueno desde hace unos años ahora pues utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial para el desarrollo de estos sistemas de ayuda a la decisión clínica en este sentido bueno pues todos conocemos las últimas innovaciones que ha habido en cuanto a inteligencia artificial con el CHAG-PT y todas estas inteligencias generativas y en este sentido me gustaría hablar algo sobre sobre este aspecto ¿no? y sobre lo que es el aprendizaje automático al final el aprendizaje automático lo que intenta es imitar un poco el funcionamiento de las redes neuronales naturales y intenta obtener unos sistemas que puedan proporcionar una ayuda a la decisión mediante entrenamiento ¿qué hacen los sistemas? bueno pues pueden tener unas imágenes como son las figuras geométricas que tenemos aquí puede haber también unos datos clínicos está siempre bueno no siempre pero en los últimos años la inteligencia artificial o el aprendizaje automático está muy enfocado a las imágenes porque quizás es es lo más novedoso y desde donde se puede sacar muchísima información que está oculta que no es claramente visible pero también tenemos datos que se pueden obtener de bases de datos clínicas y que también pueden ser muy útiles para estos sistemas de ayuda a la decisión del diagnóstico hay un paso intermedio antes de entrar en las redes neuronales que es la extracción de características extracción de características básicamente consiste en tenemos todas estas imágenes estas figuras y lo que hacemos es bueno pues convertirlas a parámetros matemáticos por ejemplo en el caso de figuras pues podría un parámetro matemático podría ser el número de ángulos o el número de lados o en este caso los colores o dependiendo de la figura pues tenemos características más o menos complejas que se extraen de estas imágenes en el caso de datos bueno las características son el dato en sí y como mucho lo que se hace es traducir ese dato si ese dato no es numérico o completar ese dato si falta alguna en algún momento pero en cualquier caso se hace un tratamiento de datos ¿vale? en este tratamiento de datos muchas veces bueno pues también se mejora la calidad de esos datos luego este proceso se realiza a la hora de un desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión clínica con estas características lo que hacemos bueno pues es entrenar una red neuronal una red neuronal que no estamos hablando de redes neuronales de estos últimos años sino es algo que existe desde hace más de 30 años este este mecanismo más o menos clásico del aprendizaje automático lo que bueno obtiene buenos resultados con unos cuantos cientos de registros o unos pocos miles de registros ¿vale? alrededor de 500 mil registros 2000 registros dependiendo de las del sistema y dependiendo de los datos por supuesto pero puede ya empezar a proporcionar buenos resultados o sea que no no son cantidades de registros enormes ¿no? o que podamos considerar inviables ¿qué pasa con el deep learning? que es lo que está de moda pues hace 5, 6, 7 años bueno el deep learning lo que hace es quitar esta fase intermedia esta fase de extracción de características de obtención de preparación un poco de los datos para la red neuronal pues la elimina y esto nos obliga a que las redes neuronales tienen que hacer ese trabajo ese trabajo se hace si no se lo proporcionamos nosotros a la red pues lo tiene que hacer la red y entonces la red es más compleja si aumentamos la complejidad de la red bueno pues aumentamos la necesidad de entrenamiento y si aumentamos la necesidad de entrenamiento pues nos vamos a perdón aquí se me ha acabado se me ha pasado la transparencia nos vamos a que necesitamos una cantidad de registro bueno pues que si antes estábamos en centenares y algunos pocos miles pues ahora aumentamos el orden y nos vamos a unas decenas de miles incluso centenares de miles de registros para poder entrenar una red y obtener unos resultados precisos unos resultados que sean útiles al final bueno pues lo que obtenemos con estas redes por ejemplo con el deep learning es que si entrenamos una red neuronal con unas imágenes sin proporcionar extracción de características ni nada simplemente pues miles de imágenes o cientos de miles de imágenes pues al final nuestra red neuronal sabe dada otra imagen si esa imagen es en este caso de Salvador Dalí o no o es de otro pintor bueno esto funciona y hay muchísimos ejemplos de redes neuronales aplicados a patologías particulares este es uno por ejemplo del 2021 que se publicó en Nature y que proporciona una sensibilidad y especificidad 12 horas antes de que se produzca un caso de sepsis de un 87% y este otro caso bueno es mucho más cercano porque es nuestro y es un sistema para predecir en el tratamiento de embarazos ectópicos con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 94,5% al final bueno la conclusión es que los datos son necesarios para desarrollar todos estos sistemas para desarrollar cualquier sistema basado en inteligencia artificial son totalmente imprescindibles yo yo no me preocupo tanto por la calidad de los datos las redes neuronales tienen mecanismos para bueno de alguna forma soslayar esta calidad o esta falta de calidad incluso redes neuronales con plasticidad que pueden aprender incluso bajo determinados errores en el entrenamiento al final la conclusión es que necesitamos datos datos aunque sean malos por favor yo ya no ya no me voy a datos o necesidad de datos de calidad o de muy alta calidad o muy completos me da igual me da lo mismo dame datos de mala calidad y yo ya los arreglo pero datos muchas gracias muchísimas gracias Daniel final de intervención la verdad es que épico los que trabajamos con datos siempre estamos pidiendo los de calidad verdad y bueno al final somos mendigos de de datos muchísimas gracias por tu intervención procedemos igual que en el caso de llanos y dejamos las consultas para el final de la mesa vale muchísimas gracias bueno el último asalto así a mano armada ha sido contra Andreu Campos de Isabial que que amablemente también ha aceptado acompañarnos en las jornadas de hoy y y bueno pues agradecer también que que haya sido así y le cedemos la palabra Andreu cuando quieras buenos días gracias Alex no ha sido ningún atraco simplemente en primer lugar daros las gracias por la invitación a Isabial en segundo lugar disculpar la ausencia del doctor Oscar Moreno que ha participado en ediciones anteriores y hoy por motivos asistenciales no ha podido hacerlo y por último presentarme mi nombre es Andreu Campos como bien has dicho y soy el director técnico en el área de gestión de Isabial que básicamente mi función es intentar coordinar que todas las patas que habéis ido mencionando las ejecutemos de manera eficiente dentro de los recursos con los que contamos para ello hemos preparado una breve presentación que creo enlaza muy bien con el mensaje de todos los ponentes anteriores desde Sergio Llanos y ahora Daniel con lo cual en algunas cosas intentaré ir rápido y espero no no saturaros en primer lugar dado que es la primera vez que participo aunque Juan y Domingo han mencionado y Isabial e imagino que lo conoceréis básicamente creo que es relevante destacar cuál es nuestro nuestro lema de la investigación a la calidad asistencial Isabel es el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y creo que lo que habláis de la explotación de los datos el objetivo final es que repercuta en la calidad de la asistencia en ese sentido el leitmotiv de Isabial se vertebra alrededor del Departamento de Salud de Alicante Hospital General con más de 275.000 pacientes tratados por este departamento pero cuenta de manera no podría ser de otra forma tiene que ser imprescindible con las dos instituciones públicas de educación superior de la provincia que están bien representadas también en esta jornada con lo cual eso explica que en febrero de 2020 nos acreditasen como Instituto de Investigación Sanitaria por parte del Carlos III al final no deja de ser una revisión de la calidad científica y en materia de innovación que reúne el instituto consolidado a través de estas tres entidades y con por supuesto el apoyo de la Consejería de la Generalitat y nos dan como un logo de calidad que nos permite acceder a fondos que en otro sentido no podríamos entrando ya en lo que es el motivo de la jornada y que para nosotros forma parte de la visión estratégica del instituto básicamente me he basado en la presentación de Oscar y creo que ya lo habréis visto este mensaje en ediciones anteriores que sin datos como bien habéis dicho no hay inteligencia artificial perdona Andreu perdona que no se están pasando las diapositivas se ha quedado en la primera ah pues disculpad yo estoy aquí soltándose el ponlo en el modo presentación igual ¿ahora? ahora sí vale pues disculpad no era tampoco una información especialmente imprescindible con lo cual podemos avanzar no voy a profundizar aquí Daniel creo que ha dado un mejor resumen del que yo podría dar no siendo experto en la materia pero sí que quería entrar en esta diapositiva que habéis mencionado creo que por encima hay algunas de las problemáticas y que básicamente para nosotros desde Isabial vemos que hay cuatro tipos de datos que nos interesaría trabajar con ellos no tanto en la parte clínica como os digo yo no soy clínico trabajo para la fundación para el instituto con lo cual el gorro clínico me es cercano pero no de especial aprendizaje diario porque no lo practico pero sí en la parte de gestión entonces son los datos de estudios e investigaciones médicas como bien ha dicho ha dicho Sergio después registros anonimizados y los datos relacionados con los servicios de gestión no he escuchado el concepto promiprem hoy pero es algo que vengo escuchando en los últimos meses desde que me incorporé con lo cual creo que también es algo a tener en consideración dentro de este tipo de registros y sobre los hábitos de vida que sí que se ha mencionado tema de aplicaciones y tema de explotación de ese tipo de servicios normalmente asociado a móvil proveedores que pueden nutrirse de estos datos y también desarrolladores de fuera de la casa y en una estadística del año 2018 si no recuerdo mal correcto el aprovechamiento de esta información sobre todo se nutría o nutría procesos de optimización de la organización y de desarrollar nuevos productos y servicios nosotros nos gustaría focalizarnos en esos dos pero sobre todo también en materia de investigación que al final nuestro usuario final es el paciente necesitamos que los médicos el personal asistencial enfermería y demás pueda utilizar esos datos para darles una mejor atención ¿cuál es nuestra obligación como sistema público? tener en cuenta que la base de esta presentación es de Oscar y él es un clínico él considera que su obligación es tomar decisiones clínicas y globales basadas en evidencia científica como bien ha dicho Juan al principio en su introducción y hacer una evaluación continua posiblemente o idealmente en tiempo real de la aplicación de estas soluciones o de estas medidas y es algo que hemos echado en falta y como bien se les ha dicho al principio en algunos episodios recientes como el COVID en el cual no voy a profundizar me gustaría destacar dos aspectos el biobanco y las enfermedades raras biobanco porque es un registro de información disponible y accesible por ejemplo en el estudio de Alicante tenemos datos de más de 20.000 pacientes a través de 100 colecciones de muestras de muestras orgánicas de tejido y de pacientes y también la atención que esto puede suponer a enfermedades con una prevalencia más baja como pueden ser enfermedades raras y era un mensaje que Oscar me pidió encarecidamente destacar porque quizá es algo que al tratar de tener los máximos datos posibles estamos hablando de enfermedades que tienen una prevalencia mayor y quizá estas enfermedades raras están un poco desatendidas no voy a entrar aquí ya lo ha mencionado Sergio pero bueno se descubrió o se destacó que en la epidemia del COVID una de las deficiencias mayores era la calidad de los estudios y de las evidencias que se generaban o incluso de los ensayos clínicos y el modelo al que desde Isabel junto con las universidades Universidad de Alicante Universidad Miguel Hernández nos gustaría que el departamento de salud y el hospital de Alicante tendiese sería el del hospital 4.0 esta es la parte de nuestra visión en algunas partes de esta visión el puntero en el caso de Sergio era visible no sé si en mi caso también lo es algunas partes de esta visión ya la tenemos como podría ser el simia disculpad que es nuestro espacio de simulación es un espacio de simulación clínica principalmente donde el personal puede experimentar sobre todo en equipo cómo responder mejor ante las emergencias o casos que pueden suceder en su práctica clínica habitual pero es un espacio que ya reúne realidad aumentada ya tenemos temas de impresión 3D de hecho recientemente se creó una unidad mixta junto con la UA para impresión 3D llamada BioFab entonces ese modelo ya lo tenemos en parte estamos en proceso como bien habéis reflejado creo que es algo que han mencionado con anterioridad de crear una unidad de datos que permita este procesamiento de la información de manera sistémica no solo puntual para proyectos en concreto y también tenemos iniciativas que ahora contaré muy brevemente puntuales como pequeños nichos donde estamos experimentando con inteligencia artificial Big Data de las cuales ya os he mencionado que no soy experto pero sí que me gustaría al menos comentaros unos pocos detalles y llegar a la visión del hospital 4.0 vamos bien de tiempo creo que sí de momento puedo intentar contaros os contaré los tres creo que nuevos respecto a la diapositiva del año anterior me gustaría destacar el proyecto GLIOIA que tenéis abajo dentro de la categoría de inteligencia artificial es un proyecto financiado por la AVI y coordinado desde aquí por un investigador nuestro se trata del desarrollo de una plataforma que nos permita con información de tumores cerebrales ya existente imagen y datos ómicos entrenar y disculpadme si no es la palabra precisa a este algoritmo basado en inteligencia artificial para que con datos de la misma tipología de pacientes actuales permita predecir si tienen cáncer o no perdón tumores cerebrales o no disculpadme ese proyecto lo coordinamos desde aquí ya os digo un investigador y básicamente estamos todavía en fase incipiente recién pasado por el comité de ética y se van a encontrar con la misma dificultad el acceso a esos datos de imagen aunque ya habéis mostrado que esa información es bastante accesible sobre todo el tema de los datos genéticos datos ómicos y otra iniciativa que no es tan específica en materia de salud y en la cual no lideramos que es el T2NOW es un proyecto coordinado desde la Universidad de Alicante en este caso pero colaboramos también de la Agencia Valenciana de la Innovación y lo que se pretende es a través del procesado del lenguaje natural detectar tendencias en investigación en salud en nuestro caso pero a partir de producción científica como se ha mencionado la mayor parte de los datos ahora mismo si no recuerdo mal no lo recuerdo pero lo tengo anotado adelante a propósito creo que el 80% en 2020 eran datos no estructurados de la población mundial de datos lo que implica textos imágenes PDFs etcétera pues bueno este proyecto pretende intentar averiguar tendencias en investigación basado en la producción científica actual esos dos ejemplos de nicho que os estaba mencionando creo que enlazan muy bien con la estrategia que tenemos a medio o largo plazo que creo que todas las entidades compartimos que es crear esta unidad de investigación de la historia digital de la historia de salud digital perdón en primaria y especializada dentro de Isavial con la colaboración de las universidades y el departamento de salud y consellería como bien ha dicho Llanos para ello esta diapositiva tampoco es nueva ya disponemos de la infraestructura habéis mencionado que la infraestructura no suele ser el problema o que puede ser un problema menor en nuestro caso tenemos la infraestructura y la visión que se tiene desde Isavial es crear una infraestructura que nos permita desarrollar herramientas de explotación o que herramientas de explotación se puedan acercar a esta infraestructura y que esta infraestructura almacene los datos pseudonimizados o con las condiciones que se requieran y que a través de la visto bueno de un comité científico disculpad que el puntero no debo pulsar un comité científico que evalúe la idoneidad de las propuestas investigadores desarrolladores gestores puedan acceder a esta información de manera controlada para mejorar la calidad de la información disponible y generar nueva evidencia este proceso que parece complejo en el fondo si os puedo mostrar bueno ahora paso a ese ejemplo no sería de otra forma sin el trabajo en equipo yo creo que encaja muy bien todo lo que habéis dicho y quería al principio trasladar la visión de que Isavial es un núcleo de tres instituciones junto con Consellería del Departamento de Salud que tenemos un fin común con lo cual es más fácil alcanzarlo y un ejemplo de los que ha mencionado Llanos estamos participando en el caso de uso 6 del proyecto de medicina personalizada y Big Data y en este caso además Oscar es el líder clínico junto con el líder clínico de Canarias esta es información del proyecto vamos a decir que no hemos compartido en ningún caso que son el análisis de riesgos del mismo y si os fijáis básicamente son los mismos riesgos que habéis estado destacando a lo largo de toda la charla por eso he dicho que algunos conceptos se repetirían y que intentaría ser breve la falta de datos de muestra en este caso en el caso de uso 6 lo que pretende es desarrollar una herramienta que permita seleccionar pacientes para ensayos clínicos y estudios observacionales junto con la comunidad autónoma de Canarias y los riesgos que han detectado como muy altos para atacar en breve y por eso están en verde la falta de datos de muestra se ha resuelto utilizando BDCAP como solución inicial que cubre datos de atención primaria y la falta de acceso a los datos que se ha mitigado en parte y se han entregado datos de prueba si os fijáis en el último campo otro posible riesgo es la falta de datos de atención especializada que a pesar de ser un campo que se registra muy bien el acceso no siempre es tan fácil y tiene un impacto alto sobre el desarrollo del proyecto de este caso de uso va a tiempo el desarrollo del proyecto Oscar como líder clínico participa en las reuniones y da su opinión sobre el mismo ahora mismo están desarrollando la fase de los filtros y en mayo tienen previsto hacer la prueba piloto antes de la fase de aceptación y nada más agradecer vuestra amabilidad y poneros la frase de Darwin que creo que estamos en disposición de posicionarnos para responder a ese cambio y también conoceréis porque es de la diapositiva de ediciones anteriores por mi parte nada más quedo abierto al turno de preguntas Muchísimas gracias André ha sido un placer escucharte y agradecer también la actualización de la charla con respecto a la de ediciones anteriores de Oscar y bueno pues si queréis entramos en el turno de preguntas a cualquiera de los ponentes de esta mesa en la que también incluimos a Sergio por si se ha quedado un poco el tema de su exposición pendiente de aclarar algo si alguno de los asistentes de público quiere realizar alguna consulta o alguna intervención este es un buen momento ¿hay alguna intervención? ¿alguna aclaración que necesitéis? Yo tengo una consulta Alex si me lo permite Sí, claro André por supuesto En este caso para Sergio porque no me ha quedado del todo claro permíteme aprovechar nosotros estamos promoviendo el uso de RedCap para sobre todo para fines de investigación porque nos parece una buena forma de sistematizar los datos pero en algún momento has mencionado que no era la solución para me ha parecido entender trasladar todos los datos clínicos a RedCap pero para fines de investigación ¿te parece una buena herramienta? Al menos para tener esta estandarización a nivel interno o Yo creo que sí que si lo has trabajado si lo conoces verás que es una herramienta muy buena pero claro meter yo me refería por ejemplo a meter datos de laboratorio ahí no tiene sentido si están en el servidor de laboratorio o datos eso es a lo que yo me refería pero es una herramienta excelente para el como cuaderno de recogida de datos y eso es lo que me quería referir Yo he entendido así pero prefería aclararlo gracias no sea caso que hayas descubierto alguna flaqueza que nosotros no hayamos detectado todavía Perfecto pues Daniel dinos a ver Yo también voy a aprovechar tengo alguna consulta para Llanos y se la voy a decir Bueno yo sé por lo que ha explicado el trabajo enorme que es integrar diferentes sistemas yo soy profesor de integración en la Universidad de Alicante entonces eso lo sé de muy de cerca sobre todo cuando tratas en el ámbito de salud que el HL7 es un estándar pero que no termina de ser un estándar de facto y tiene múltiples implementaciones y ahora desde hace unos años parece que el FHIR empieza y bueno al final es todo un poco caótico hay que poner orden en todo ese cal de estándares y bueno como tú has comentado pues los sistemas que tiene la sanidad que por diferentes motivos se han ido incorporando y al final lo que debería ser una historia de salud electrónica única no es tan única ¿no? por diferentes cuestiones pero os habéis planteado yo me acuerdo durante la pandemia los datos relacionados con el COVID se ofrecían a través de servicios REST ¿vale? era algo a través de servicios era muy sencillo acceder muy sencillo acceder los ingenieros ¿no? estoy hablando desde mi punto de vista ¿no? pero bueno para nosotros era muy muy sencillo acceder y hacer una interfaz para bueno proporcionar a los clínicos toda esa información ¿no? de hecho yo utilicé los servicios que proporcionaba la Generalitat Valenciana para que alumnos míos hicieran algún algún trabajo fin de grado accediendo a sus sistemas y proporcionando un interfaz más más agradable ¿no? no más agradable sino un interfaz que clínicos pudieran utilizar os habéis planteado ofrecer este servicio a este nivel teniendo en cuenta que se podría se podría incluso anonimizar que la Generalitat seguiría teniendo todo el control porque el uso de servicios te permite todo el control incluso saber quién está accediendo a todo eso en todo momento no 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 se pierde ¿no? el control de esa información por decirlo de alguna forma incluso se puede limitar a los servicios de informática de los hospitales de los institutos de la Fisabio o de las universidades ¿no? no sé si lo habéis planteado o no a ver en principio lo que lo que se hizo durante la época de pandemia sí que me me consta que cuando estabas dentro del grupo de ProvaVac y demás y los diferentes grupos que salieron de investigación con con el tema de COVID pues no voy a decir se levantó la mano pero sí que se se plantearon vías alternativas para que todo fuera más rápido y para no frenarlo pero siempre con con la con la nebulosa detrás de toda la parte de protección de datos que nos decían que bueno ahora sí pero esto después hay que volver a regularlo y hay que hacerlo de una forma mejor más estandarizada y más normalizada entonces es un poco que lo que en su momento se hizo pues ahora para extenderlo y para que se quede para siempre no es tan sencillo ya 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 bueno yo lo dejo ahí muchas gracias gracias a los dos Sergio cuéntanos cosas que estabas ahí le quería preguntar a Llanos si si podría crear a lo mejor algo relativamente fácil una figura una persona que conozca todo este tipo de los entresijos de la base de datos como se organizan y que con dinero de la investigación pues se le pueda financiar para que nos asesore para que nos haga búsquedas o recopilación de datos a propósito específicas no sé si eso es una salida hasta que llega todo si se podría dar no sé estoy diciendo a lo mejor algo a ver la revisando las las transparencias del año pasado que digo a ver que os conté el año pasado me acuerdo que coincidía que lo hicimos en mayo la jornada y el 3 de mayo se acababa de publicar el ROF y se acababa de crear el servicio dentro de mi dirección general de espacio de datos y salud digital entonces hay una persona ya responsable Julia Jiménez que es la responsable de ese servicio y es la que bueno de alguna forma está tratando de ella también la que está en el grupo 7 del ministerio de sistema de ayuda a la toma de decisiones en el proyecto de espacio nacional de datos y es la que está tratando de de agrupar todas las diferentes iniciativas que tenemos y con la que si tenéis alguna duda yo creo que os pasaré contacto os pongáis en contacto directamente con ella porque yo había estado recopilando pues eso diferentes informaciones de diferentes empresas con propuestas que tenían a nivel de plataforma de datos de IBM de Fujitsu que es la que trabaja con 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 BFAP pero ahora ya lo he ido canalizando con ella para ver si conseguimos un poco despegar entonces ahí sí que con ella podéis contactar y luego para todo el tema de Alumbra de verdad que si necesitas si no lo habéis utilizado se ha hecho ya una jornada para todos los servicios de informática de los departamentos y para todas las UCCAS ¿vale? porque la nueva versión de OAS de Oracle es mucho más potente que la Alumbra que tenemos ahora porque sí que es cierto pues que no te da la misma funcionalidad que tiene a mí por ejemplo salud pública que sí que quiere acabar integrándose con con Alumbra pues ellos saben no sé si tú has utilizado EOLAS que es la herramienta que ellos tienen bueno pues yo por ahora sí que le digo mejor necesitéis algo muy concreto mantenerla pero luego la idea es que todos se vayan integrando entonces si necesitáis que se haga alguna presentación vosotros que digáis mira pues es mi servicio en concreto para los grupos de investigación o para las fundaciones queremos saber la nueva potencialidad que está ofreciendo que va a ofrecer alumbra pues que la conozcáis también de acuerdo gracias vamos a notar José Antonio Quesada tenía la mano acaba de levantar la mano adelante buenos días a todos buenos días bueno dar las gracias a los organizadores por mantener a Domingo y a ti Alejandro por mantener este tema encima de la mesa año tras año es muy interesante que no se olvide bueno yo una pequeña reflexión y a ver los datos salvavidas esto es evidente ¿no? esto John Snow ya lo sabía hace 175 años ¿no? cualquier epidemiólogo pues le preguntes es evidente ¿no? y además los datos buenos salvan más vidas que los datos malos ¿no? eso también es así la calidad es muy importante yo quiero poner un poco encima de la mesa también lo que ya se dijo el año pasado por el profesor Nolasco y el profesor Bioque sobre bueno el problema que hay aquí es que estamos tratando de investigar con datos asistenciales ¿no? ese es el problema si diseñamos una base de datos ahora para investigación sería de otra forma ¿no? entonces estamos tratando de unificar estandarizar de tener acceso a datos asistenciales ¿no? que está bien que hay que partir de esa estructura que tenemos ¿no? pero también incorporar otros datos que no están puramente en los datos asistenciales como pues hábitos de vida ejercicio dieta es muy importante los estados de salud reportados por el paciente como calidad de vida pues tener los validados bueno nivel socioeconómico ¿no? muy importante esta fusión y yo bueno quería no sé si preguntar ¿cómo va esta esta parte ¿no? aparte del acceso y unificación etcétera esta parte de fusión o mejora ¿no? de estos datos esto era no sé si para allá no sería la persona gracias bueno como he puesto en la primera transparencia sí que hay una tendencia de pasar de un modelo de tener solamente datos clínicos a tener datos de salud completos y datos sociales y datos en los que el mismo paciente puede incorporar esa información a través de cuestionarios Andreu hablaba de que no hemos nombrado los prems y los prems tiene razón pero están ahí no se ha nombrado como tal pero están ahí hablar de las expectativas del paciente que serían los prems y de los prems que serían los objetivos o los resultados esperados esas expectativas podrían ser unos elementos a recoger también a través de cuestionarios os he enseñado solamente algunos de los proyectos que la comunidad valenciana ha propuesto para ser financiados por el ministerio pero dentro de los del canal del ciudadano de la integración de imagen médica el sociosanitario hay otros proyectos que van en esa vía de captar más información de poder tener esos cuestionarios que recuperen que recojan la información del paciente y que hagan un poco ese seguimiento y la monitorización otro proyecto que está también lanzado es el de la historia sociosanitaria electrónica que ese pues para que no sea algo pasajero de que cuando venga otro lo cambie pues hubo un acuerdo de conseil entre tres consellerías sabes que implica la consellería de igualdad y políticas inclusivas a la consellería de hacienda porque es la dirección general de las TIC la que lleva los sistemas de información de ellos y a nosotros por la parte sanitaria eso es un tema super demandado siempre por todos los pacientes y también por los profesionales al final estábamos viendo que muchos problemas de falta de adherencia del tratamiento venían por las condiciones sociales del paciente se les olvida tomar la medicación porque viven solo porque nadie se lo recuerda le mandamos reposo y viven un cuarto sin ascensor y es inviable que haga reposo entonces ese proyecto también se lanza con la vía de que de que toda la información esté o el identificador del paciente sea único que la tarjeta sanitaria sea también la tarjeta sociosanitaria y por no tener otra vez duplicidad de información y esperemos que bueno que todo eso vaya vaya redundando en mejorar sí que es verdad que yo con el tiempo que llevamos veo que que desgraciadamente son proyectos a medio a largo plazo pero pero creo que ahora es el momento de plantearlos de lanzarlos cuando movimos el tema del GIS de la historia única de verdad hay que hay que ir en esa línea y también agrupar los diferentes sistemas que tenemos como comentas con los otros cuando hemos hablado del caso de predicción de enfermedades respiratorias para EPOC se están cruzando datos con medio ambiente porque el objetivo es predecir picos de visitas a pacientes en urgencias porque tengan alguna crisis asmática y predecir recomendaciones a pacientes para que no salgas o sal con mascarilla porque hay un pico de polución importante entonces eso no hay más forma que cruzando datos entonces bueno son tomas a largo plazo pero creo que hay que ir calando en la sensibilidad de todos mover a aquellos que no quieran moverlo y es un momento ahora en el que también están viniendo fondos y aprovecharos en esa dirección así que yo os animo que sigáis con la jornada sigáis empujando y nosotros desde aquí seguiremos haciendo todo lo que podamos Vale gracias gracias José Antonio por tu intervención estaba poniendo en el chat Felipe Felipe Navarro dice incorporar transversalmente las perspectivas de salud y género y extremar la protección de datos personales y hacer referencia a la ley y otras normas imperativas bien yo a ver yo conozco el tema el otro lado de la barra fue parte de la de la consellería de políticas inclusivas tenemos algunos proyectos con ellos y sé que están absolutamente ilusionados creo que es la palabra más adecuada con esto de la historia única tan ilusionados como yo escéptico en la medida en la medida no dudo de los esfuerzos de la administración en la medida en que implica a más de una consellería entonces tenemos lo que tenemos mover el dato dentro de un hospital entre departamentos es difícil salirte del hospital a áreas es más difícil y conforme vas aumentando es más difícil pero cuando encima cambias de administración hay dos cosas lo primero es sistematizar toda la parte social que ellos no lo tienen tan sistematizado como nosotros si nosotros tenemos muchos sistemas ellos vamos creo que nos triplican la casuística de las diferentes administraciones locales de las diferentes entidades que tienen entonces el proyecto la primera parte es esa es sistematizar todo todo lo suyo ya se ha hecho un trabajo de análisis de procesos donde ellos han documentado todos los procesos que tienen de violencia de atención primaria de dependencia para tener claro los diferentes elementos que hay y luego otro aspecto también después vendría toda la parte que sería compartir e integrar pero el tema de protección de datos ahí sí que es vital porque a qué accede la parte social a qué puede acceder de la parte clínica y la parte clínica a qué va a acceder de la parte social eso es el acuerdo que se hizo del consejo se ponía que tenía que quedar reflejado y que definir esos elementos de impacto riesgo y protección de datos que tiene que tener el proyecto sí luego esa intersección crítica que es precisamente la parte más débil que es todo lo de relativo a salud mental en la que desde ambas desde ambas administraciones se intenta atacar el problema y bueno yo creo que tienen un problema añadido y es la alta carga de instituciones y organismos privados que son muy difíciles de seguir eso lo hemos padecido nosotros en las encuestas y en los estudios que hemos hecho entonces bueno la verdad yo creo la palabra es ilusionada muy por la labor y yo les hacía ver parte del otro lado la dificultad por puesta nuestra pata el problema pero ojalá el año que viene tengamos estas jornadas volvamos a atracaros y tengamos avances significativos porque creo que es importantísimo que vayamos ahí juntos ambas y es un pilar para unir también educación porque si como también la parte de detención temprana que es una de las patas que ellos tienen también de enfermedades raras que no sé si conoces el proyecto únicas que están lanzando liderado por Cataluña y participa el hospital de la fe y también también van a venir fondos para avanzar en toda esta parte de genómica y de enfermedades raras que ya no me he dado tiempo a meterlo y a ver si lo vuelvo para el próximo eso es el momento ahora sí sí pues me alegro que estéis alineados la perspectiva de género es también muy importante porque no hay indicadores no hay estudios de que tengan esos elementos en cuenta entonces es imprescindible sí vamos a darle la palabra a Jesús Jesús Bioque que quería intervenir perdón no tenía el micro activado gracias Alejandro entonces bueno yo veo interesante sin duda la repetición de esta jornada y lo que sí veo es un desafío enorme a mí un problema que me que me preocupa mucho en todos estos proyectos en todas estas líneas el desafío que que tenemos entre todos es muy fácil responsabilizar a la administración competente o digamos más competente como pueda ser la consejería en este caso representada por Llanos responsable pero yo creo que responsabilidad de todo y un desafío que tenemos es la comunicación ¿no? cómo se difunde cómo se difunde todos estos posibles secciones o compartimentos de intereses por una parte el interés de la administración por otra parte el interés clínico para el clínico o el interés social ¿no? y para mí otro muy importante yo estoy en este lado sería el interés de investigar en proyectos concretos ¿no? y a mí me preocupa a veces que se toman iniciativas por ejemplo antes había pasado aquí Llanos de puntilla con el proyecto en una de las muchas listas que tienen y potenciales que tiene la utilización de los datos abiertos con las limitaciones y las restricciones necesarias que hay que mantener para cada sector interesado el proyecto este de cuídate con la consejería de la sanidad canaria ¿no? y me preocupa a veces porque veo que se toman iniciativas no sé que si es por la dinámica de fondos disponibles o que yo la veo quizás un poco apresurada por ejemplo yo y esto ha sido un poco anecdótico casual recibir la invitación a participar como un usuario de la sanidad de la comunidad de la sanidad valenciana y me enfrento a una app para colaborar en ella con el mejor ánimo de cuídate y empiezo a recibir una serie de cuestionarios y preguntas ahí datos 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 sobre cuánto consumo una lechuga qué porción claro yo como la casualidad que soy o me puedo considerar un poco experto en el tema digo esto no tiene un sinsentido recoger estos datos no valen para nada para ningún propósito de investigación ningún propósito clínico ningún propósito administrativo entonces digo se están invirtiendo aquí quizás muchos tiempos personas para recoger esta información que luego no va a ir a ningún huerto útil claro entonces vuelvo a lo que decía antes es necesario una comunicación y yo creo que aquí sí sería responsabilidad de la administración de hacer un plan de difusión a los distintos sectores social clínico investigación de cuáles son los caminos a seguir y qué tipo de información podríamos intentar cuidar más para recoger unos datos que realmente sean valiosos de poner para los distintos propósitos y potenciales que hay que se llengan esto no tengo la menor duda por ejemplo otro caso que tocaría los datos genéticos son muy caros ahora mismo estamos hablando en un mundo de la precision medicine y entonces aquí yo tendría en cuenta que hay estudios de base poblacional que están haciendo con las últimas tecnologías en los mejores centros norteamericanos y europeos incluidos algunos españoles el perfil genético y de las principales ómicas de una serie de participantes en estudios de investigación y que estarían disponibles de alguna manera incorporar no para accesibilidad social o administrativa estos datos pero saber que existen y de alguna forma exigir o llamar la atención de los investigadores de proyectos digamos importantes para que estos datos de alguna manera preservando siempre el secreto estadístico y demás pudieran estar disponibles de cara luego a hacer previsiones de enfermedades raras de riesgos de cáncer etcétera etcétera volviendo al principio yo creo que tenemos un desafío todo de mejorar la comunicabilidad entre los distintos usuarios interesados en el uso de datos abiertos y andar este camino en los próximos años esto no esto no es fácil yo lo reconozco pero más allá de las jornadas estas que es un punto interesante para llamar la atención sobre el tema yo haría un pequeño esfuerzo por aquí y creo que lo debéis de liderar ya no desde de alguna forma desde la administración contando con la colaboración de todos para esto estamos expertos en distintas áreas que puedan ayudar que puede ser interesante desarrollar desarrollar proyectos específicos con los fondos que cada vez estamos viendo que van viniendo para desarrollar todas estas líneas y nada más no es ninguna pregunta ni nada es una pequeña reflexión gracias si me permite solo brevemente del proyecto de cuídate sí que es un proyecto lleva muchísimo tiempo o sea lleva desde el proyecto en sí pertenece a los proyectos de FIED Salud y sí que es cierto que ha sido muy complicada la ejecución del proyecto de compra pública innovadora y demás junto con Canarias que es el líder del proyecto y nos ha costado bastante la verdad llevarlo adelante sí que sé que se compartió con las fundaciones y todo pero es posible que ahora esta parte final pues haya ido apresurado en el tiempo y se podría haber mejorado seguro porque bueno pues los proyectos tienen una fecha de fin y es lo que hay pero bueno nosotros sí que tratamos de contar con vosotros para la definición de proyectos porque lógicamente es lo que estáis en el día a día y veis lo que hace falta y lo que se necesita entonces a la hora de lanzar proyectos y propuestas cuando enviamos las primeras propuestas al ministerio pues sí que se hizo una consulta en general a todos los departamentos para que nos dijeran un poco hacia dónde hacia dónde podíamos ir está por ahí también pendiente el de anatomía patológica digital y de bueno pues otros muchos que habría que ir lanzando y el tema de datos genéticos que comentabas de incorporarlo como he dicho es otra de las líneas que supuestamente va a venir fondo pero no hemos propuesto nada todavía hay que ver qué se define y qué se pone y hacia dónde se dirige hacia modificar las historias clínicas para que incluyan esa información comprar equipamiento para que hagan las determinaciones genéticas comprar infraestructura para que de verdad pueda secuenciar lo que estoy haciendo en formación tanto para profesionales como para pacientes hay muchas líneas en las que se pueden invertir esos fondos que lleguen en ese campo Muchas gracias Janos gracias Jesús por tu intervención bueno pues yo creo que por ser respetuosos con el horario dado que cada uno tiene sus agendas esto del MIT tiene eso que parece que tienes libre todo el tiempo y en realidad tienes ocupado todo el tiempo nada vamos a ir clausurando yo quiero agradecer muchísimo de nuevo pese a ser reiterativo en el tema la participación de todos los ponentes que ya no se esté tan receptiva a nuestras peticiones porque al fin y al cabo es de lo que se trata luego como los buenos reyes magos ya vendrá dentro de un año con parte de las demandas o no según según se le permita gestionar pero sí que es verdad que ha quedado de manifiesto una vez más en las jornadas esta necesidad en la que por otro lado alegra ver que nuestras administraciones están alineadas con nuestros requerimientos como investigadores o como profesionales en cada sector y yo creo que quedan encima de la mesa cosas muy interesantes se ha hablado también de la formación de ese canal que hacía referencia ahora Jesús de bueno qué necesidades hay qué podemos ofrecer y esa comunicación que a veces es bueno tiene sus carencias pero que cada vez se va resolviendo mejor yo creo que quedan cosas muy interesantes sobre la mesa para probablemente entiendo que las jornadas si se repiten en el año que viene y en ese caso bueno pues volveremos a contar con vosotros abusando de vuestra paciencia y vuestra amabilidad e intentaremos en la medida en que nos llegue antes la convocatoria gestionarlo con un poquito más de antelación para darle la difusión y cuadrar las agendas que esta vez ha sido todo a saco nada agradeceros una vez más y quedamos a la espera bueno tenéis nuestros correos tenéis nuestros canales abiertos para para podernos hacer llegar cualquier comentario esto también me ha dirigido a la audiencia porque pues a partir de estos comentarios trataremos de mejorar las siguientes jornadas muchísimas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para lo que sea gracias gracias gracias